Y en el caso de la violencia, pues es un tema. Antes se callaban, no decían nada. En una ocasión los reunieron a los más famosos de los medios para ordenarles, y lo hicieron público de que no tocaran los temas de violencia. Ahí fueron uno tras otro a decir que no se debía hacer apología de la violencia y que no se debían utilizar los medios para alentar las prácticas violentas de las bandas de los carteles. Ahora no. Ahora gritan como pregoneros, lo que antes callaban como momias. Pero así es esto. Nada más porque me preguntas, ¿por qué no pones, aunque ya se ha visto, pero como hablo del desequilibrio, como está ladeado todo en lo que tiene que ver con la información, ¿por qué no pones la gráfica de homicidios? La nacional y también la de aquí. Desde luego, esta es información para la gente que nos está viendo. Presidente, pero más allá de las contras. Porque hacer cambiar a los dueños de las empresas de comunicación está muy difícil, porque son intereses. Digamos lo que digamos. Ayer se lo decía yo a la periodista del Reforma. Ahí aplica aquella máxima de que si la ensartas, pierdes, y si no la ensartas, perdiste. Todo lo que digamos se usa en nuestra contra. Pero esto es Nayarit. 26 lugares. En homicidios. Si tomamos en cuenta la población, si lo puedes pasar por cada 100.000 habitantes, está de todas maneras abajo. Claro, nos pasa esta situación tan lamentable, ¿no? del asesinato del periodista de La Jornada. Y no deberíamos no, 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 no deberíamos de tener ni un solo homicidio. Cualquier persona que pierde la vida pues este debe ser motivo de preocupación. no, 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 no. ponla nacional. No la este desde Salinas para que se vea el esfuerzo que estamos haciendo con Salinas aumentó 9.2% en su gobierno, el número de homicidios, asesinatos. Con Cedillo bajó 31%, con Fox subió muy poco, 1.6%. El campeón, el que desató la guerra, porque según él, así iba a resolver el problema, incrementó casi 200% en su gobierno los homicidios. El gobierno de Peña Nieto, 59% de incremento. Y nos dejaron arriba, en el 18, 36.600 asesinatos al año. Y nos costó, primero, contener. Que no siguiera. Dos años. Afortunadamente, ya el tercero empezó a bajar poquito, y ya en el 22, acaba de dar a conocer el Inegi, la información, una disminución solo en el 22, del 21 al 22, del 10%. Y ahora, de acuerdo a nuestra proyección, 17% menos. En todo lo demás, una disminución considerable, secuestro 70% menos, robo de vehículos 50% menos, en general. Pero este es el delito que expresa con más claridad la realidad, porque aquí no hay cifra negra. Entonces, así vamos, y el compromiso es de seguir trabajando todos los días para que no se asesine a nadie en el país.